Hola, bienvenidos a esta serie de videos en donde vamos a compartir consejos prácticos sobre cómo prospectar en frío para tu negocio de redes de mercadeo, cómo conseguir personas todos los días, cómo tener candidatos permanentemente para que tu lista nunca se acabe, para que tu esperanza nunca se vaya y para que inevitablemente vayas a alcanzar el resultado que tanto deseas. Para prospectar en frío o para conseguir personas nuevas que quieran escuchar tu negocio o a quien tú les puedas presentar tu proyecto, es importante tener en cuenta que hay dos formas de hacerlo o hay dos terrenos de juego en los que puedes jugar. Está el mercado, no, está el mundo virtual y está el mundo presencial. O sea, tú puedes conseguir prospectos nuevos en el mundo presencial, en el mundo físico, en el día a día, en la calle, en fin, y también los puedes conseguir en el mundo virtual. ¿Cuáles son mejores? El mundo virtual. Pero el mundo presencial también es excelente y ya te voy a explicar por qué. Quiero entonces hoy primero hablarte y empezar con los consejos de cómo prospectar de forma presencial. Y quiero darte en este primer video o en este primer consejo un tip que a mí personalmente me sirvió en exceso y que si tú lo pones en práctica, inevitablemente también te va a servir. Entonces vamos con el consejo número uno de cómo prospectar en frío para tu negocio de mercadeo en red en el mundo físico, en el mundo presencial. Este primer consejo se llama las cuatro preguntas. No es un nombre muy original, yo lo sé, pero así se llama. Las cuatro preguntas que te van a servir para prospectar a cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, siempre. Y quiero primero, antes de hablarte de las cuatro preguntas, decirte algo. Y es que lo peor que tú puedes hacer es salir a prospectar. Ahora, cuando yo empecé a conocer el tema de la prospección en frío, yo literalmente, y debo confesarlo, salía todos los días de mi vida, tres o cuatro horas a la calle. Y yo me iba para centros comerciales, yo me iba para restaurantes, me iba para edificios del sector público, me iba para universidades, me iba para centros deportivos, me iba para la estación de servicio o la estación del metro en Medellín. ¿A dónde más iba, no? Chicos, a todas partes. Al centro de la ciudad sí que iba. A la Alpujarra, al centro comercial Oviedo, a Mallorca, a Monterrey, al Éxito, a los supermercados, a todas, 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 todas partes. Ahí estaba Juan Ricardo Prospecta. Obviamente, pues, no era muy efectivo porque yo salía como un cazador. Entonces, yo me sentaba en una mesa y observaba quién estaba sentado en una mesa y yo lo abordaba. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Yo me llamo Juan Ricardo. ¿Cómo te llamas tú? ¿Qué quieres? Yo no, mira, mucho gusto. Lo que pasa es que yo estudio en tal y tal parte, yo hago esto y esto y aquello. Y yo personalmente, hace un tiempo trabajo con unos empresarios, una gente muy importante aquí en la ciudad. Nosotros estamos posicionando una marca de Asia aquí en Colombia y por hacer eso nos pagan. Yo, pues, no te conozco, es primera vez que te veo, pero yo te hago una pregunta. ¿Tú eres abierto a escuchar propuestas de negocio o posibilidades para crear otras fuentes de ingreso aparte de la que ya tienes? Así lo escogía, literal. Solo que en ese entonces tenía 18 años, ¿sí? No tenía tanta postura. No sé, no tenía tanta confianza en mí mismo. Y así no me creas, muchas personas me escuchaban. De hecho, la gran mayoría de las personas o me daban su número o en el acto yo les presentaba el proyecto. Pero automáticamente yo ya me pongo en sus zapatos. Yo hubiera dicho, hombre, si a mí un chico viene y me aborda de esa manera, automáticamente lo que me está queriendo decir es que si yo entro a hacer lo que él está haciendo, a mí me va a tocar salir a hacer lo mismo. Y yo no me veo haciendo eso. Luego las personas a mí me decían, Juan, muy bueno el negocio, para ti es excelente, pero yo no me veo haciendo lo que tú haces. Yo decía, pero ¿por qué? ¿Cómo no se ven haciendo un negocio tan bueno? Claro, lo que no se veían era saliendo a la calle a hablar con extraños. Yo tampoco me veo haciendo eso hoy en día. Sin embargo, pues lo agradezco porque eso forjó en mí una habilidad. Y no hay esfuerzo en vano. Pero quiero contarte, o quise contarte esa experiencia para que no lo hagas. No salgas a prospectar. Prospecta cuando salgas. Es diferente. ¿Cómo así? Si tú sales a prospectar, automáticamente tú estás en un estado de cazar, de ansiedad, de números, de buscar personas que escuchen, pero no por el bienestar de ellos, sino por tu propio bienestar. Y la energía que tú proyectas cuando sales a prospectar no es atractiva. Créeme, yo me firmé gente así, pero uno de cada cien. Entonces era desgastante. Ahora, cuando tú prospectas, cuando sales, es cuando tú tienes que hacer una vuelta, o tienes que hacer una diligencia, o tienes que ir a comprar algo, o tienes que ir a hacer una fila, o tienes que ir a hacer un trámite. Y chicos, en todas partes hay personas. Eso, bueno, que todo lo que hoy más nos rodea es gente. Entonces, ¿dónde hay prospectos? Pues en todas partes donde tú vayas hay gente. Ahora, lo que tú necesitas para prospectar a alguien, y aquí voy a explicarte las cuatro preguntas, son solamente dos cosas. Primero, necesitas una boca. ¿Tienes boca? Si no tienes boca, lo siento, ponte a hacer otra cosa. Pero si tienes boca y puedes hablar, ya tienes lo primero que necesitas. Y lo segundo es buena actitud. Sonríe. No ha salgado así. Porque nadie quiere estar cerca de alguien con mala actitud. Entonces, los dos elementos que tú necesitas para salir a prospectar y hacer las cuatro preguntas que te voy a enseñar son una boca y buena actitud. Voy a poner un ejemplo entonces para que entremos a las cuatro preguntas de cómo prospectar en free. Supongamos que tú estás en un restaurante. Es un ejemplo. Y te atiende un chico con una actitud excelente. Paréntesis. ¿Qué es prospectar en frío? ¿O qué es prospectar? Es cazar talentos. Quiero que eso se te quede en la mente. ¿Qué tipo de personas quieres tú para tu negocio? ¿Perdedores o ganadores? ¿Gente con buena actitud o gente con mala actitud? ¿Gente con energía o gente proactiva o gente reactiva? ¿Gente dispuesta o gente indispuesta? ¿Gente que aporte o gente que reste? ¿Gente que haya que atajar o gente que haya que empujar? Porque dependiendo de la calidad del personal que reclutes, será el rendimiento y la productividad de la organización que conformes. Entonces, recomendación. Sé selectivo, busca lo mejor, sé un cazatalentos. No prospectes por prospectar. Pregúntate qué tipo de personas quieres en tu equipo. Si tú me lo preguntas a mí, yo quiero gente con buena actitud. Gente que sonría, gente disciplinada, gente organizada, gente empoderada, gente líder, gente que sea mejor que yo. No gente que yo vea que está llevada, que económicamente está horrible. Pues que también tienen derecho. Pero a lo que veo es que a mí personalmente me gusta buscar gente buena para no perder mi tiempo. Entonces, supongamos que yo estoy en un restaurante. Vamos con las cuatro preguntas. Y el mesero que me está atendiendo es un chico que tiene muy buena energía, sonríe, es cordial, me saluda amable. Yo digo, aquí hay algo. Yo soy un caza actitudes. Y así tienes que ser tú. Huele la actitud de la gente. Si tiene una actitud negativa, no lo prospectes. ¿Para qué quieres negativos en tu equipo? Pero si tiene buena actitud, empieza el proceso. Entonces, primera pregunta. ¿Qué más, hombre? ¿Cómo estás? ¿Mucho trabajo? Ya, esa es la primera pregunta. Mucho trabajo. En Medellín decimos mucho boleo. En México pueden decir mucha chamba. Pues no sé, como sea. En cada ciudad a la palabra trabajo le dicen camello, trabajo, chamba, lo que sea que le digas. Entonces, yo personalmente digo, hey, ¿qué más, hermano? ¿Cómo estás? Mucho boleo. Mucho trabajo. ¿Por qué hago esa primera pregunta? Porque es una pregunta que abre la conversación. A cualquier persona, en cualquier contexto, tú le puedes decir, hey, ¿qué más? ¿Cómo estás? Mucho trabajo. Pero sonriendo. Hey, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Mucho trabajo. Ya, tú simplemente quieres abrir la conversación. Ahora, la respuesta a esa pregunta es absolutamente indiferente. O sea, te puede decir, uf, demasiado trabajo. O te puede decir, no, está más bien suave. No importa. Lo importante es hacer la segunda pregunta de inmediato. ¿Cuál es la segunda pregunta? Mano, vení. ¿Y cuánto llevas trabajando acá? Esa es la segunda pregunta. ¿Cuánto llevas trabajando aquí? Él me puede decir, hermano, no, llevo 25 minutos. O llevo 10 años. Es indiferente. Esa segunda respuesta también es indiferente. ¿Ok? El objetivo de la segunda pregunta es hacerle las preguntas 2.1. O sea, una segunda pregunta dentro de la segunda pregunta. Y es, ¿y estás contento? Yo me he dado cuenta, fruto de miles de personas que he abordado así, que la mayoría de la gente, cuando tú le preguntas si está contento en la actividad que está haciendo, te va a responder, sí, es un sí incompleto, es un sí dudoso. Entonces, ahí tú empiezas a jalar la pita. O sea, ahí tú descoces la camisa, tú jalas el hilito para que se deshaga. Entonces, tú le preguntas, ¿y por qué? Cuéntame. No, hermano, mucho trabajo. O no, los horarios son muy extensos. O no, hermano, la verdad es que el salario no es tan bueno. Pero no, gracias a Dios tenemos que hacer. Eso es casi siempre, en palabras más palabras menos, la respuesta que te van a dar. Raro vas a encontrar tú un día a alguien que te diga, uf, amo mi trabajo, me encanta, esta es mi pasión. Puede pasar, pero no es tan común. Es más común encontrar gente que está un poco inconforme. Entonces, ya llevamos dos preguntas. ¿Qué más? ¿Cómo está mucho trabajo? Segunda pregunta, ¿cuánto llevas trabajando acá? Y dentro de esa segunda pregunta, ahí estás contento. Ahí viene la tercera pregunta. Ojo con esta, que esta sí es importante. La tercera pregunta es, vení, ¿y te ves haciendo esto toda la vida o te gustaría hacer algo más? Esa tercera pregunta es genial, porque cuando tú le preguntas, ¿te ves haciendo esto toda la vida o te gustaría hacer algo más? Las personas casi siempre te van a decir, no, no me veo haciendo esto toda la vida. Y sí, me gustaría hacer algo más. Entonces, tú le puedes preguntar, ¿y qué te gustaría hacer? No, hermano, me gustaría de pronto estudiar, me gustaría trabajar en otra cosa, o me gustaría montar mi propio negocio, o me gustaría irme de viaje. Fíjate que cuando tú le preguntas a la gente, ¿te gustaría hacer algo más? Las personas te dicen su por qué. O sea, las personas te cuentan sus sueños, te cuentan sus necesidades, te cuentan lo que aspiran, lo que anhelan. Y esa información es valiosísima cuando vas a presentar un negocio de mercadeo en red. Porque recuerda que presentar este negocio es mostrar cómo tu negocio puede ayudarle a él o a ella a que cumpla lo que quiere lograr, que sin este negocio le sería imposible. Recuerda que el network marketing es un medio para, es una solución a los problemas de la gente, no un fin en sí mismo, es una medicina para el dolor. Identifica el dolor y véndele la medicina. Porque si no, ¿para qué una medicina si no tengo dolor? El caso, yo le pregunto, ¿te ves haciendo esto toda la vida o te gustaría hacer algo más? Y entonces posiblemente él me diga, no, a mí me gustaría estudiar o me gustaría montar un negocio. ¿Y de qué te gustaría montar un negocio? Pues de que me diga, no, me gustaría montar mi propio restaurante. Ahí tú estás escuchando, 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 escuchando. Ahora, paréntesis, el hecho de hacer preguntas también va filtrando a la persona. Porque si él no me responde, tiene mala actitud, no me interesa. Pero si él me sigue el juego es porque tiene buena energía. Entonces eso mismo me hace ir desmarcándolo del montón. Entonces, por ejemplo, él me dice, quiero montar un restaurante. Y yo le pregunto, ¿y por qué no lo has montado? ¿Por qué no lo montas? O sea, ahí lo confronta, eso es confrontativo. Esa no es la cuarta pregunta, pero es una 3.2. ¿Por qué no lo has montado? Y ahí él me va a decir sus dolores. O sea, primero me dice lo que quiere y luego me dice lo que no quiere. Entonces me dice, no, no lo he montado porque no tengo plata. No, no lo he montado porque es que no me queda tiempo. No, no lo he montado porque es que no tengo apoyo. No, no lo he montado porque es que no sé cómo. Aquí viene la cuarta pregunta. Ya sabes qué quiere y ya sabes por qué no lo ha logrado. Cuarta pregunta. Manu, si yo te muestro un proyecto, o si existiera un proyecto, o si existiera algo, en donde de aquí a dos, tres años te podrías estar ganando cinco, seis veces más de lo que te estás ganando aquí, podrías tener más tiempo para poder montar lo que quieres montar y podrías tener el dinero para hacerlo, ¿te interesaría escuchar de qué se trata? Noqueado. Claro, en el 99.9% de los casos la persona te va a decir sí. ¿De qué se trata? Ahí tú le dices, mira, yo me llamo tal y tal, yo hago esto y esto y esto y esto, pero yo hace un tiempo, con un grupo de empresarios, una gente muy importante aquí, en donde sea que vivas, estamos trabajando con una empresa a la que le estamos posicionando la marca. En este momento nosotros estamos formando un equipo con gente que quiera salir adelante, gente líder, gente que les gusten los negocios, gente que tenga buena actitud, y hermano, yo no te prometo nada, pero posiblemente yo te pueda ayudar, y por lo que me estás contando puede haber posiblemente una posibilidad para ti. Hagamos una cosa, dame tu número, en estos días yo apenas pueda, te llamo, te escribo, y te doy una cita con uno de mis socios para que te contemos algo con lo que puede salir adelante y con lo que te puede ir mucho mejor que aquí. Y vuelvo y repito, no te prometo nada, pero si te llamo, te recomiendo que muevas lo que tengas, porque te va a mostrar algo que te puede cambiar la vida. Lo dejas con mucha expectativa, él te da su número, fíjate tú cómo hablas, o sea, tú tienes que hablar como si fueras Donald Trump, o sea, como si fueras un jeque, sin ser soberbio, pero con mucha postura, para que él diga, wow, ¿yo con quién estoy hablando? ¿Quién es este tipo? ¿Quién es esta vieja? ¿Quién es esta mujer? Porque si tú le dices, hola, mira, me das tu número, te quiero presentar a un negocio para ver si me colabora, si te interesa, terrible, no hay postura, no hay edificación, no hay expectativa, no hay seducción, es seducir, es una negociación, es que el otro no vea la hora de que lo llames, es que cuando tú le marques el día, no podía dormir, estaba esperando tu llamada, porque lo dejaste tan inquieto, que inevitablemente, cuando ya lo contactas y le dices, mira, yo estuve pensando en ti y posiblemente sí puede haber un chance para ti, pero necesito que nos reunamos mañana en la mañana o el sábado en la tarde, es un ejemplo, para contarte de qué se trata lo que vamos a hacer. Eso sí, necesito que llegues muy puntual, ese día te voy a presentar un socio con quien estamos trabajando, es una persona muy conocedora del tema, nos va a regalar media hora de su tiempo, para que le prestes mucha atención y conozcas algo que te pueda ayudar a salir adelante, como lo hizo conmigo y como lo está haciendo con mucha gente aquí en el país. Luego tú sales del restaurante y vas al banco y haces una fila, y ves a una chica bien vestida, con mucho respeto, pero a la vez bien, tú le preguntas, ¿y qué más? ¿Cómo estás? ¿Tú trabajas por aquí? Esa es otra pregunta para iniciar, ¿tú trabajas por aquí? Ella te puede decir, sí, yo trabajo allí cerca. Ah, qué chévere, ¿dónde trabajas? Ya. ¿Y cuánto llevas trabajando aquí? Genial. ¿Estás contenta? No, ¿por qué? ¿Qué te toca hacer? O sea, prospectar es conversar, muchachos, es abrir la boca en todas partes, es hablarle a las paredes, literal. No es prospectar a las paredes, es hablarle a las paredes, porque de pronto yo le hablo a esta mujer que tengo al frente y puede tener una actitud de puño, una actitud de limón, que me mire así, y yo digo, no te quiero en mi equipo, o sea, no es que tú no me quieras hablar, es que ya no te quiero a ti. O sea, cuando tú hablas, detectas actitudes, diagnosticas, tú pones un termostato y dependiendo de la temperatura del otro, tú dices, ¿me sirve o no me sirve? Ya está. Luego termina la fila, posiblemente esa no fue, pero llegas y el cajero es una persona que te dice, buenas tardes, señor, buenas tardes, señora, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Y usted le dice, hermano, excelente, ¿y usted cómo ha estado? No, súper bien, gracias a Dios, feliz, qué bueno, ¿y cuánto llevas trabajando acá? Y empiezas. ¿Y cuánto llevas trabajando? Y estás contento, ya. ¿Y te ves haciendo esto toda la vida o te gustaría hacer algo más? ¿Qué te gustaría? ¿Y por qué no lo has hecho todavía? Ok, yo te pregunto, si yo te mostrara algo o si existiera la posibilidad, o si existiera un proyecto en donde de aquí a dos, tres años, te pudieras estar ganando cuatro o cinco veces más de lo que te estás ganando aquí y pudieras tener más tiempo para montar eso que me dices que quieres montar, ¿te interesaría conocer cómo? ¿Cómo te llamas tú? Ok, mira, yo me llamo tal y tal, hagamos una cosa, dame tu número, yo te llamo en estos días porque yo hace un tiempo estoy trabajando con unos empresarios y es una gente muy importante aquí en la ciudad, estamos posicionando una marca de una empresa y detrás de eso hay un proyecto muy interesante, estamos trabajando con profesionales, influenciadores, estudiantes, pero gente de mucho nivel y puede ser algo que te pueda interesar. No te prometo nada, pero tú eres abierto a analizar posibilidades de negocio que te ayuden a crear otra fuente de ingreso. Y lo más probable es que es fruto de una conversación, si tú te basas en esas cuatro preguntas, todos los días consigues prospectos, todos los días consigues prospectos que quedan con expectativa. Ensáyanlo. Acuérdate siempre de las cuatro preguntas. Hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? Mucho trabajo. ¿Cuánto llevas trabajando aquí? Y estás contento. Y te ves haciendo esto toda la vida, ¿te gustaría hacer algo más? ¿Sí? ¿Qué te gustaría? Ok. ¿Y por qué no lo has hecho? Si existiera un proyecto en donde de aquí a dos, tres años, tú te podrías estar ganando cinco o seis veces más de lo que te estás ganando aquí, podrías tener más tiempo para dedicarte a lo que te gusta y para hacer lo que me dices que quieres hacer, ¿te interesaría conocer cómo? Mucho gusto. Ta, ta, ta. Dame tu número. En estos días conversamos y te cuento algo que te puede interesar. Y ya. Ahora, si haces eso dos veces al día, a la semana tienes 60, perdón, si haces eso dos veces al día, durante un mes, al mes tienes 60 nuevos prospectos. Imposible, pues, que si tienes 60 nuevos prospectos en un mes, no te firmes uno. Es imposible. A no ser que no hagas bien el proceso de contacto, presentación, cierre y seguimiento. Pero si hiciste una buena prospección, empezaste bien. Ahora, al año, si tú haces eso al año, son 365 días, dos prospectos diarios, son 730 prospectos nuevos al año. Que de ahí te firmes 30. Y 700 te digan que no, pero 30 te digan que sí. ¿Qué sucedería si tú te firmas 30 socios directos en un año? Y creas 30 nuevas líneas de patrocinio. Tu negocio se estalla. Entonces, el network marketing no es azar. Es habilidad, trabajo, conciencia, constancia, profesionalismo. Y eso sí, disciplina para hacer las cosas. Espero que este primer consejo te haya servido. Si fue así, ponlo en práctica. Déjanos en los comentarios qué aprendiste, qué experiencias has tenido prospectando en frío. Y lo más importante, mantente conectado porque seguirás recibiendo tips sobre cómo prospectar que seguramente van a enriquecer muchísimo tu negocio. Te mando un abrazo. Nos vemos muy pronto.